¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda, guapos y guapas de Roblox? ¿Qué onda, guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, espero que estén igual de emocionados que yo Ya que acaba de salir un nuevo evento en Roblox, gente Un nuevo evento que ya se los había confirmado de hace tiempo, chicos Pero antes que nada, deja tu like si quieres que Roblox haga un evento El cual no sé, que tengamos que entrar a Arsenal, Adobe o algún juego famoso Y que nos den al terminar estas misiones Robux Estaría súper genial, súper épico, chicos Espero y que pues ustedes ahí piquenle todos al botoncito de like Gente que ya saben que Roblox le hace caso a muchos de los comentarios Que hacen mucha de la gente de la comunidad y si ven que algo les late mucho a todos los jugadores Obviamente es muy posible que lo hagan Así que chicos, todos a dejar su like ahorita mismo Y bueno chicos, ya saben que en la descripción van a tener una página en la descripción Le dan click y pues los van a mandar aquí donde van a tener un sorteo, chicos, de Robux Vayan todos ahorita mismo a participar Solamente tienen que irse hasta abajo Y aquí en los comentarios agregar su nombre de Roblox Y pues nada, también si es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete que aquí estamos trayendo todos los eventos, todos los promo codes Todos los ítems que están saliendo gratis para Roblox Todos los tutoriales, roleplay de todo, de todo Así que suscríbanse, gente, si es la primera vez que ves uno de mis videos Y pues nada chicos, para comentarles de que chicos Roblox hace pues bien poquitas horas Igual acaba de postear de que como les traje en el video anterior Que esto iba a salir, el Bloxys Ya, ya es oficial Empezaron las votaciones, gente Ustedes pues en la descripción van a tener ahí Bueno, no necesitan ni siquiera irse en la descripción Se van a Roblox, se van a eventos Y aquí como pueden ver están los Bloxys Aquí a darle click los va a mandar aquí En donde estos dos youtubers van a ser los anfitriones Y les da un cuestionario, gente En donde te dicen, incluso tú le puedes dar traducido a español Y te está traduciendo Bueno, no me deja Pero aquí dice el juego del año ¿Cuál ustedes van a postular por el juego del año? Yo creo que el juego del año sin duda alguna creo que es Adobe Y ahí ustedes van apoyando a como ustedes quieran O sea, yo la verdad no Bueno, Arsenal Arsenal es el juego más Y ustedes van a ir seleccionando No sé Y pues como pueden ver chicos Esto ha sido Pues la encuesta que me salió a mí Creo que hay diferentes encuestas Y como pueden ver Preguntas así son las que van a estar Por ejemplo, el que tenga Obviamente los jugadores que tengan mucho más votos Van a ser ganadores de un premio De un gremio Y pues esto trae Y bueno chicos Les voy a terminar la encuesta Pues les digo Al hacer este evento Al hacer los vlogs Son como tipo Oscars Pero de Roblox Cada creador Por ejemplo Le van a estar concediendo ítems Los cuales nos van a dar a todos Gente Así que Si sale un ganador No sé Un ganador Por ejemplo El creador Del juego O si gana Adopt Me Imagínense que gana Adopt Me Pues algo referente a Adopt Me Va a estar disponible en la tienda O por promo codes O por el evento O sea que tú hagas un evento Y te dan Algo significativo en Adopt Me Pero en la tienda de avatares Para ponerlo en nuestro avatar Eso es yo me despido Ya saben que siempre En todos mis videos Van a tener en la descripción Una página que dice Robux gratis aquí Vayan chicos Ahorita mismo está haciendo un sorteo Está súper épico Solamente vayan Se van hasta abajo Y comentan su nombre de Roblox Gente Se van y comentan su nombre de Roblox Es todo lo que tienen que hacer chicos Para participar en este sorteo épico Van a participar por mil Y va a haber un montón de ganadores Así que vayan a participar gente Link en la descripción Les voy a poner sorteo Y un link Le dan click al link Entren todos para participar por los Robux gente Y bueno chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye Subtitulado by Benz Subtitulado by Benz Subtitulado by Benz